El doctor Maza Maeda es consultor señor en Cotter Consortium para la práctica de gestión ágil de productos y excelencia en ingeniería de software de Cotter. Con énfasis en Lean Agile, él es el creador de la metodología de innovación de valor con Lean y es pionero en la comunidad de Lean Agile. Maza, bienvenido, me gustaría que nos contaras un poquito más acerca de tu trayectoria y te cedo la palabra para la presentación de hoy. Muy bien, bueno, muchísimas gracias. Muy buenos días a todos ustedes. Sé que tenemos parte de varios países de Latinoamérica y es un honor para mí el tener la oportunidad de hablar con ustedes. Bueno, pues, como lo comentaron, ya soy un consultor señor del Cotter Consortium. Soy también CEO de una empresa que se llama Valinova. Estamos basados en Utah, en el mundo. Y, bueno, en mi trayectoria previa yo fui a, hice investigación y desarrollo para APO en el cuarto de general en Cupertino, California. Y soy miembro del grupo fundador de cuatro empresas en Silicon Valley. Desde el punto de vista académico, tengo un doctorado y maestría en inteligencia artificial de la Universidad de Tokushima en Japón. Yo vivo en Utah y es desde donde estoy comunicándome con ustedes en este momento. Bueno, pues, vamos a entrar en el tema. Entonces, ¿por qué la decisión de hablar sobre ágil es un aspecto que no es el metodológico? Bueno, pues, precisamente por el hecho de que la gran mayoría de conocimiento que existe sobre ágil a nivel mundial, y en particular en Latinoamérica, es la parte metodológica. Inclusive la parte metodológica no ha sido todavía difundida al nivel al que sería adecuado para que las personas puedan hacer mejor toma de decisiones en cuanto a qué enfoque metodológico darle para mejorar las necesidades de su empresa. Entonces, lo que quiero que logremos durante este evento, esta plática, es poder ver algo que tiene que ver más con la perspectiva de qué más hay con respecto a ágil y de qué manera esto nos puede ayudar a nivel de todo el negocio y no solamente en la parte técnica. Entonces, esta charla va a ser útil para todos y va a tener un poco más de relevancia para los que trabajan a nivel de riesgo, ya sea ejecutivos, directores o gerentes. Entonces, voy a comenzar con una breve historia, y esto es importante porque nos ayuda a contextualizar y entender el porqué de las cosas. Entonces, mucha gente piensa que ágil comenzó en el 2001, que el origen de ágil fue el manejesto ágil, cuando en realidad no fue así. Lo que sucedió fue que durante la década previa, durante los 90, varias personas comenzaron a cuestionar muy fuertemente lo que era el desarrollo de software. Primero, realmente porque era muy difícil, era tedioso, los proyectos salían mal, había demasiados defectos, etc. Y estas personas decidieron, pues por decirlo de alguna manera, poner todo lo existente a un lado, desde el punto de vista metodológico, tanto técnico como de gestión, y decir, mira, vamos a comenzar a hacer las cosas de la manera que creemos que es mejor, y prueba y error, vamos puliéndolo. Entonces, comenzaron a desarrollar estas cosas. Lo que algunas personas le llamaron programación extrema, otras Crystal, otra, en este caso, una persona, Alistair Coburn, Crystal, Ken Beck, a este, XP, junto con la otra persona, su nombre no lo tengo en la punta de la mente en este momento, Sutherland y Schrader, con Scrum, etc. ¿No? De SDM, FDD. Entonces, lo que sucedió en el 2001, fue que estas personas, que estaban en contacto entre ellos, decidieron reunirse, y dado que habían estado teniendo éxito, desarrollando estas formas de desarrollar software, software y formas de gestionar el desarrollo de software, decidieron, DEDD es el común denominado de todo esto que ellos han desarrollado, que ha sido bastante bueno. Y ese común denominado lo formalizaron como el manifiesto ágil, y eso fue lo que publicaron en el 2001. Entonces, no es el hecho, de que las metodologías ágiles, están basadas en el manifiesto. El manifiesto, es la conclusión, del desarrollo de esas metodologías. ¿Ok? Y es por eso que funciona, porque fue algo que fue desarrollado, en base a prueba y error, en base a aquello que realmente, funciona en la industria, y no en base a un estudio académico, o algo por el estilo. Entonces, es algo muy, muy práctico. Entonces, bueno, comenzó a divulgarse, la empresa comenzó a utilizarlo, y resulta que en el año 2003, la pareja Poppendieck, Tom y Mary Poppendieck, que ellos vienen de la industria de manufactura, comenzaron a trabajar en la industria de software, y se dieron cuenta que era muy inmaduro. Entonces, sabiendo ellos, y tienen mucha experiencia, en la madurez que hay en manufactura, utilizando Lean, ellos pensaron que probablemente, se podía tomar algo, de lo que es Lean de manufactura, y aplicarlo en software. Y eso fue lo que hicieron, publicaron un libro, en el año 2003, que se llama Lean Software to the Adoptment, y eso fue el inicio, de lo que es el uso de Lean, en esta industria. En ese entonces, las personas que estaban ya, haciendo trabajo en Agil, no le prestaron realmente, mucha atención a la parte del INSS, o algunas excepciones. Yo, mi primer contacto, con lo que es actualmente Agil, lo tuve en mi novencia, entonces tengo ya un poquito de, un poquito de kilometraje en estas cosas, y comencé a entrar en lo que es Lean, en el año 2004. Algo que sucedió también, en el año 2004, fue, que algunas de las personas, que generaron el manifiesto Agil, estando todos conscientes, de que el manifiesto Agil, se enfoca, en la parte de, de fabricación de valor, es decir, la parte, digamos, metodológica y técnica, tenían conciencia, de que, había una carencia, y esa carencia, era la parte de gestión. Entonces, estas personas, junto con otras, incluyendo a Jim Heisman, y algunos otros, este, David Anderson, y algunas otras personas, generaron, lo que se conoce, como la declaración, de interdependencia, que es el equivalente, al manifiesto Agil, pero desde la perspectiva, de liderazgo, desde la perspectiva, de gestión. Es muy importante, es algo muy fuerte, y es algo que, desafortunadamente, aún hoy en día, poca gente conoce, y poca gente, hace referencia a ello, y por lo mismo, poca gente lo utiliza. Entonces, yo les recomiendo, que vayan al internet, y que busquen, por la declaración, de interdependencia, estudiéndolo, y apliquen, es algo muy importante. Entonces, bueno, pues, durante ese tiempo, obviamente, la gestión, de proyectos Agil, continuó madurando, una de las figuras, más relevantes, es Jim Highsmith, por cierto, y en el año 2006, David Anderson, presentó, algo nuevo, distinto, que eventualmente, se le llamó, Kanban, ok, y el nombre de Kanban, fue, por ahí, de 2007, que se le dio ese nombre. Pero, básicamente, lo que el figuró, fue una mitología, basada en Lean, que también ayuda, a hacer mejora. Kanban, no es, enfocado a desarrollo, de software, sino que es un método, enfocado a mejorar cosas, y por cierto, como nota curiosa, Kanban, en trabajo de conocimiento, no es lo mismo, que Kanban, de manufactura, entonces, no piensen, que es lo mismo, la única similitud, es el nombre, ok, y, también, en esos años, por ahí, de 2006, hubo personas, que comenzaron, a intentar aplicar, de manera ya, más formal, todo esto, a gran escala, y fue cuando, los primeros desarrollos, de lo que, eventualmente, en el 2008, se le llamó, LESS, y después, en el 2011, o un desarrollo paralelo, por LESS, en lo que se conoce, como SAFE, fueron publicados, aunque, obviamente, comenzaron antes de eso, entonces, LESS y SAFE, son, formalismos, tal vez, los más conocidos, actualmente, con el escrito, lo que es, la aplicación de Agile, a gran escala, entonces, espero que esto, les dé un buen panorama, y tengan una idea, de por dónde van las cosas, obviamente, nuevas y mejoras cosas, están a la vuelta de la esquina, entonces, debemos de mantenernos, de mantenernos todos, actualizados, pero bueno, entonces, vamos a ver, esta pregunta, es muy fundamental, tal vez, para algunos de ustedes, es algo muy básico, pero igual, te quiero establecer, una barra común, para todos los que están presentes, entonces, cuando, preguntamos a las personas, ¿qué es Agile?, encontramos, respuestas muy interesantes, hay personas que dicen, oh, es para poder hacer las cosas, más rápidamente, o dicen, no, Agile se trata de hacer el trabajo, en Sprint, ¿no?, por ejemplo, o se trata de tener un tablero, con Post-it, y realmente, no, eso no es Agile, ¿no?, o sea, el, sí, efectivamente, típicamente, cuando hacemos trabajos de manera Agile, terminamos las cosas, en menor tiempo, pero, no es necesariamente el caso, de hecho, hay un caso, muy famoso, es un proyecto, parte por una empresa muy grande, donde, el proyecto, bajo una perspectiva, de lo que es el contexto de Agile, ese proyecto, tomó casi el doble de tiempo, en ser terminado, pero, ha sido más exitoso, en la historia de esa mega empresa, entonces, mi punto es, con Agile, los proyectos, tienden a tardar, lo que necesitan tardarse, no más, no menos, ¿ok?, entonces, típicamente es menos, pero eso no quiere decir que, que siempre es el caso, ¿no?, y no se trata de hacer sprints, o reuniones diarias, eso es la mecánica, de la metodología del framework, o la estructura de Scrum, misma, pero algunas, otras metodologías ágiles, pueden tener otra forma de operar, lo que sí es común, es que lo que se busca, es que la entrega de valor, sea, más frecuente, en espacios de tiempo, menores, y de manera continua, ¿ok?, y lo del tablero, bueno, algunas metodologías la tienen, otras no, entonces, realmente no, no debemos de, de, de mecanizar lo que es Agile, no debemos de ver realmente lo que es la esencia de Agile, entonces, esto no es realmente lo que, lo que debíamos de pensar cuando pensamos en Agile, entonces, ¿qué es lo que debemos de ver?, bueno, lo que debemos de ver, es que lo que se busca, el, el, ese, ese fin último, es, con el agilismo, lo que queremos hacer es asegurarnos, de que nos vamos a enfocar, en generación efectiva de valor, y obviamente la entrega, efectiva de ese valor al cliente, al mismo tiempo, nos damos cuenta, de que es posible lograr esto, sin necesariamente, tener que incrementar, el uso de otros recursos, tales como dinero, tales como tiempo, etcétera, ¿ok?, entonces, el enfoque, comparado con la gestión tradicional, es valor, en la gestión tradicional, el enfoque, es, es más dado con respecto, al presupuesto, con respecto al tiempo, con respecto al alcance, y lo interesante es esto, podríamos nosotros llevar a cabo, un proyecto que termina a tiempo, dentro del presupuesto, y con todas las características, que se pidieron, y ser enteramente inútil para el cliente, o ser un fracaso comercial rotundo, entonces, ¿qué sucede?, si en lugar de, de prestarle atención a eso, lo que hacemos es prestarle atención al valor, como tal, la posibilidad de éxito, va a ser definitivamente mayor, entonces, ¿eso qué quiere decir?, eso quiere decir, cuando hablamos de lo que es el agilismo, es, es, más que nada, una forma de pensar, es un mindset, y esa forma de pensar, está basada en una serie de fundamentos, de principios, de valores, por ejemplo, el manifiesto ágil, ¿no?, por ejemplo, la declaración de interdependencia, por ejemplo, las prácticas de karma, etcétera, entonces, es realmente eso, y eso, ¿qué quiere decir?, eso quiere decir, que si bien es bueno, que aprendamos metodologías, es mucho más importante, y es más relevante, y tiene mayor trascendencia, que aprendamos, y entendamos, y practiquemos esos fundamentos, esos principios, entonces, ¿qué es lo que queremos, de qué es lo que tenemos que ver?, si estamos hablando, de que lo que queremos es, entregar valor, debemos de entender, que ese valor, tiene que ver, con diversos, este, puntos, uno de ellos, pues es el enfoque del valor, hacia la empresa, ¿ok?, entonces, tenemos que mejorar el valor, hacia la empresa, obviamente, tenemos que satisfacer, mejor al cliente, entonces, eso quiere decir, que el valor, hacia el cliente, debe de mejorar, pero también, debemos de prestarle atención, al valor, hacia las personas mismas, que forman parte, de la empresa, entonces, lo que queremos, es que sea algo, a nivel de todo ese sistema, ¿no?, de todo ese ecosistema, y el valor, de desenfoque, aún, si se trata, de un proyecto pequeñito, de desarrollo de software, debemos de, tomar en cuenta, estos tres factores, entonces, ¿qué sucede?, bueno, digamos, dentro de las prácticas, y de lo que, promueve el consorcio de Coder, pues, hay una serie de enfoques, muy interesantes, ¿no?, y uno de ellos, tiene que ver con, con la propuesta, de Diana Larson, que tiene que ver, con lo que, le llama, la fluidez ágil, y la fluidez ágil, lo que nos dice, básicamente, es, es una ruta natural, de madurez, pero, la cual, depende, de que, la organización misma, haga el esfuerzo, necesario, para seguir, esta ruta de madurez, lo que nos dice, básicamente, es, cuando comenzamos a ser, ágil, el, el enfoque primordial, es a nivel del valor técnico, y es por eso, que hay mucho ese enfoque, de aprender, digamos, la estructura de, de Scrum, y hacer la práctica, de los sprints, y todo eso, o en el caso de XP, el, el llevar a cabo, el, el uso del plan, en poker, de hacer las entregas, con la ex, más directa del cliente, etcétera, y eso es bueno, y eso, obviamente, tiene beneficios, pero, debemos de, comenzar a elevar las cosas, y nos a otros niveles, entonces, de allí, lo que, el siguiente paso, que podemos tomar, es irnos a nivel del valor de negocio, eso, ok, eso es genial, el valor técnico, nos ayuda a mejorar, cómo hacemos las cosas, pero, el valor de negocio, nos va a ayudar, a ver, de qué manera, podemos gestionar esto, tal que, seamos más, más eficientes, que tengamos una mejor economía, en cuanto a cómo se lleva a cabo, esa generación de valor, y en cuanto a cómo, y cómo, este, gestionamos, la generación misma, de ese valor, y de allí, bueno, el siguiente nivel, sería, ok, eso es genial, ahora, de qué manera, podemos mejorar, la entrega, de ese valor, al cliente, ok, una cosa, es generarlo muy bien, muy eficientemente, y entregárselo, y otra, decir, bueno, no es solamente la generación, la cual va a ser, eficiente, sino que también vamos a, que esa entrega de valor, sea más eficiente, y esa entrega de valor, tenga todavía mayor calidad, entonces, tenemos que apreciar, el hecho, de que la calidad, de lo que se le va a entregar, al cliente, depende, no solamente, de la parte de construcción, sino, que depende también, de lo que sucede, antes y después de eso, y que tiene que ver, por ejemplo, con, pues, cómo me comunico con el cliente, cómo entiendo, lo que me está pidiendo, cómo descubro, cuál es la necesidad real, etcétera, hago la construcción, y luego, de qué manera, puedo ir a hacer esto, una entrega, que sea, realmente exitosa, a ser cliente, y como, último nivel, de la firme, es ágil, lo que propone, es lo que se llama, la optimización del valor, y eso, qué quiere decir, bueno, ya tenemos todo esto establecido, siempre hay espacio, para mejorar, lo que vamos a hacer ahora, es, comenzar a pulirlo, y no va a ser, de una vez, va a ser, de siempre, entonces, vamos a ir haciendo, pasos pequeñitos, pero continuos, de mejora, y eso, qué va a suceder, que cuando llegamos, a ese nivel, alto, pues es cuando tenemos, ya una, una fluidez ágil, de la manera, que Diana, lo propone, por otro lado, pues está, también, el aspecto humano, y dentro del aspecto humano, está la parte, de la psicología de ágil, y esto es importante, una de las razones, primordiales, por las cuales, el agilismo, está siendo, exitoso, no tiene que ver, nada, con la parte mecánica, y tiene que ver, todo, con la parte, de cambio, de comportamiento humano, entonces, de ahí viene, esa parte de psicología, y vamos a ver, por ejemplo, lo que tenemos aquí, en la pantalla, es un tablero, para aquellos de ustedes, que no están familiarizados, con Kanban, pero conocen, algo de Scrum, van a ver, que tiene cierta similitud, pero también hay diferencias, entonces, en el caso de Kanban, lo que vemos, es, en primer lugar, aunque, es algo que ya se ha comenzado, a aplicar en Scrum, vemos, que tenemos etiquetas, de distintos colores, ok, y de hecho, Scrum comenzó a hacer eso, por la influencia de Kanban, entonces, que sucede, que en el momento, que tenemos etiquetas, de distintos colores, la visualización, de lo que tenemos, se hace más rica, y comienza, a cambiar, la cognición, de la parte, de saber algo, para elevarlo, a entender algo, ok, entonces, por ejemplo, vamos a decir, tenemos estas etiquetas, y vamos a suponer, que todas fueran del mismo color, si todas son del mismo color, de qué manera, podría yo saber, qué etiquetas tienen que ver, digamos, con, las características, que tienen que ver, con el cliente externo, qué características, tienen que ver, con el servicio interno, o qué, etiquetas, tienen que ver, con defectos, etcétera, sería imposible saberlo, ok, la única manera, sería teniendo que, ver, el detalle, de información, de cada etiqueta, pero si las tenemos, de fiendas, por colores, entonces, es otra historia, por ejemplo, vamos a suponer, que las, tarjetas amarillas, me indican, características, del, del producto, de software, que estoy implementando, y, que las etiquetas verdes, indican, defectos, que estamos corrigiendo, en lo que hemos estado construyendo, bueno, pues, si vemos el tablero, esto, lo que nos hace ver, es que, bueno, tenemos un buen número, de características, que están implementadas, y bueno, hay dos defectos, que ya corregimos, hay uno, que está siendo verificado, y hay dos defectos, nuevos, que vamos a tener que trabajar, entonces, bueno, no estamos muy felices, por el hecho, de que hay varios defectos, pero, ok, que sucedería, si decimos, no, de hecho, las tarjetas verdes, son características, y las tarjetas amarillas, son defectos, wow, o sea, de inmediato, todo el mundo brincaría, no de una vez, espérame, ¿qué está sucediendo aquí? Tenemos un número, increíblemente alto, de defectos, esto está mal, esto está horrible, esto, es una locura, ¿no? Entonces, nótense, cómo con tan solo tener, una aplicación, visual, tan simple, como un color, nos genera, un nivel más, al límite de las cosas, y además, inclusive, genera una reacción emocional, al saber eso, por otro lado, el tablero de Kanban, también tiene algunos números, en algunas de las columnas, esos números, nos indican, cuál es el número, el monto más de tareas, que podemos tener, en esa columna, entonces, por ejemplo, verificar, dice cuatro, podemos tener un máximo, de cuatro tareas, bajo esa columna, construir, tiene un tres, nos dice que el número máximo, es tres, hay solo dos, no hay ningún problema, lo único que nos indica, es el máximo tres, no nos dice, tienen que ser, o tres, o tres, solamente nos dice, cuál es el máximo, por qué queremos hacer eso, por qué queremos poner números, si pusiéramos, si comenzásemos a jugar con esto, algunas personas, tenían la impresión, de que estos números, de hecho, hacen difícil, el avance del trabajo, y es algo que no es bueno, porque no se está limitando, sin embargo, esto es algo muy bueno, porque el hecho, de que el monto de trabajo, que podemos hacer, en un momento dado, nos ayuda a enfocarnos, en calidad, y nos ayuda, a enfocarnos, en mejorar el flujo de tareas, comparado, con hacer, muchas tareas, y eso, por qué, porque no se trata, de hacer mucho trabajo, se trata, de poder hacer trabajo, que vamos a poder liberar, y les voy a mostrar, entonces, esto que vemos aquí, es, es un ejercicio, muy, muy bonito, que hacemos con monedas, donde lo que hacemos, es tenemos a equipos de personas, y les damos, 12 monedas, y esas monedas, las tienen que procesar, de una cierta manera, y al principio, les pedimos, que cada persona, procese las 12 monedas, y esas 12 monedas, son procesadas, por cada miembro, de ese equipo, a fin de cuentas, cuando terminan, de procesar las tareas, este es el monto de tiempo, que le tomó, en este caso, estos tres equipos, que es, entre, 5 minutos, 22 segundos, y 5 minutos, 47 segundos, ok, pero, si las 12 monedas, se las damos, de nuevo, a los mismos equipos, y en lugar, de darles, las 12 monedas, para que trabajen, las 12 al mismo tiempo, les decimos, mira, trabaja con 6, cuando termines, de trabajar con esas 6, tomas las otras 6, y las trabajas, los tiempos son estos, y observen, como la diferencia, es de casi 2 minutos, ok, si en lugar de eso, les decimos, mira, en lugar de tomar las 12, o tomar 6 y 6, ahora tomas solo 3, cuando terminas, tomas otras 3, terminas, tomas otras 3, etc, estos son los tiempos, y cuando les decimos, que procesen una moneda, a la vez, estos son los tiempos, y esto es muy interesante, porque lo que estamos viendo, es que podemos tener, exactamente, las mismas personas, haciendo exactamente, el mismo proceso, con el mismo monto de trabajo, 12 monedas, y 12 monedas, y la única diferencia, es que en lugar de trabajar, con todas ellas a la vez, trabajan con menos a la vez, y terminan, procesando, exactamente, el mismo monto de trabajo, en un monto de tiempo, mucho menor, pero no solo eso, el nivel de estrés es menor, y la calidad es mayor, esta es una de las razones, por las cuales, trabajando de manera ágil, terminamos típicamente, más temprano, la gente no trabaja, más tranquila, pero trabajamos, de una manera distinta, tal, que terminamos, el mismo trabajo, en menos tiempo, y esta cura lo demuestra, lo que esto nos dice, es, entre mayor es el monto de trabajo, el nivel de estrés, va a ser mayor, algo que también, hemos observado, es que cuando el monto de trabajo, es demasiado pequeño, el monto de estrés, es un poco mayor, y cuando el monto de trabajo, no es demasiado pequeño, eso que quiere decir, eso quiere decir, que si comparamos, esta columna, de tres monedas a la vez, con la columna, de una moneda a la vez, lo que observamos, es que si bien, el tiempo es menor aquí, comparado con el de tres monedas, lo que también observamos, es que el nivel de estrés, es mayor, ¿ok? y eso que quiere decir, eso quiere decir, que aquí, el flujo, es demasiado rápido, y eso comienza a estresar, a la gente, entonces, lo que queremos, es mejorar la economía, pero de manera sustentable, y eso que quiere decir, que si la gente, trabaja, con este nivel de estrés, va a ser más sustentable, que si trabajan, con este nivel de estrés, y obviamente, que si trabajan, con este nivel de estrés, eso que quiere decir, eso quiere decir, que para estos equipos, probablemente, el nivel no, sería que trabajen, con tres monedas a la vez, o tal vez, dos monedas a la vez, pero no con una moneda a la vez, entonces, como ustedes observan aquí, no se trata solamente, de tiempo, se trata de sustentabilidad, y se trata del aspecto humano, en este caso estrés, y eso es muy importante, ¿ok? entonces, el momento que, si regresamos al tablero, de Kanban, tenemos esto de aquí, esto es el equivalente, de si solamente, pueden trabajar, con dos monedas a la vez, con tres a la vez, con cuatro a la vez, etcétera, ¿y por qué son distintos los números? bueno, porque, cada columna, tiene distintos retos, y tiene distintos recursos, el número de diseñadores, y el trabajo de diseño, es distinto al trabajo de construcción, y tal vez, al número de gente, que están construyendo, etcétera, entonces, lo que queremos, es que estos números, sean tales, que el flujo de valor, es decir, el flujo de las monedas, por así decirlo, sea el mejor posible, de tal manera, que en el menor monto, de tiempo posible, sin sacrificar calidad, y sin incrementar estrés, logremos terminar el trabajo, ¿ok? Y así como está ahí, algunos otros aspectos, esto se lo doy nada más, como una muestra, de, de, de lo que tiene que ver, con esa parte de psicología, de AGI, Y, Bubán, un, 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 es, las personas que va a estar presentando en la conferencia, Coder, el próximo mes, y va a hablar, obviamente, más detalles sobre la psicología de AGI, así como Diana Larsen, va a hablar a detalles sobre lo que es la fruidez, de AGI. Algo que también es importante, es bueno, la parte económica, ¿no? ¿Qué beneficio nos da? ¿Ok? Una cosa es que la gente proclame que AGI nos ayuda, y que genera beneficios económicos, y un, y una muy distinta de hecho de mostrar. Entonces, bueno, pues Michael Ma, que también es, es un consultor, señor Decoder, y él es un partner del GSM, aquí en Estados Unidos, ellos, es una consultoría que, que la hace donde ayuda mucho a entender, el aspecto de beneficio económico, y en este caso, la aplicación de AGI. De distintos aspectos de un proyecto, tales como el costo, el tiempo, defectos, el número de personas utilizadas, en proyectos, donde se compara el promedio en la industria, haciendo trabajo de manera tradicional, comparado con hacer trabajo de manera ágil. y observen ustedes como el costo es aproximadamente 34, 35 por ciento más bajo, con AGI comparado con, con la industria, con, tradicional, el monto, el monto, que es un poco menor, es aproximadamente 65 por ciento del tiempo, que le tomaría, de manera tradicional, el número de defectos, también es, es, significativamente menor, aproximadamente la mitad, y con el, el mismo número de recursos humanos. Entonces, ¿qué sucede? Que un mismo proyecto, y estos son, para este proyecto en particular, se observa que el delta, es decir, la ventaja de, de trabajarlo con ágil, comparado con trabajarlo de manera tradicional, pues, no, no es algo despreciable. Y vemos aquí también otro, ¿no? Que en este caso es Scrum, contra el promedio en la industria, y de manera similar, vemos aquí el proyecto, el costo no fue, tan significativo, sin embargo, el monto de tiempo sí lo fue, el monto de efectos, también tuvo algo de relevancia, y aquí requirió de más, de más personal. Entonces, de nuevo, el hecho de que sea de manera ágil, no quiere decir que todo va a ser menor, ¿ok? Lo que estamos buscando, es una mejor economía, del sistema. Entonces, ¿qué sucede? Que, haciéndolo de esta manera, el delta es, es, es de este tiempo. Ahora bien, para este proyecto en particular, si pensamos un poquito, sobre esto, si tenemos 52 personas más, y tenemos solamente, una, un ahorro de punto, tres millones, aunque de trescientos mil dólares, eh, el costo del proyecto, eh, para este caso en particular, tal vez el costo del proyecto, eh, pues no, no hubo gran ventaja, ¿no? Y obviamente, una de las razones por las cuales, el costo no es tan bajo, es por, porque este número fue más alto. Entonces, si bien el ahorro económico no tan alto, lo que hicimos es de tiempo, fue bastante importante, y eso que quiere decir, que bueno, si es un proyecto en el que, la criticalidad, era el, era el tiempo de entrega, y era posible gestionar el proyecto de una manera tal, que pudiese, de hecho, cumplir con esa entrega, aun cuando el ahorro en costo no está en alto, pues esta es otra forma de medir éxito también. ¿Ok? Ah, por otro lado, bueno, ok, mucha gente habla de ágil, hay gente que está sumamente enamorada de ágil, y respiran, y este, ágil todos los días, ¿no? Lo cual no está mal, pero hay algo que es muy importante, y es, vamos a ser mucho más efectivos, si aquello que hacemos, lo hacemos de manera objetiva. ¿Ok? Y, y, intentamos entender, y apreciar lo bueno de cada uno de ellos, pero también, aprendemos y apreciamos, las limitaciones de ese algo. Entonces, yo definitivamente no pienso que ágil es la panacea, del universo, yo pienso que ágil y el agilismo, es algo muy bueno, muy positivo, que ha generado muchísimo beneficio, pero no quiere decir que es necesariamente lo mejor que ha existido en el planeta, y que no va a haber cosas mejores después, ¿no? Y que el, Bob Benson, también durante la conferencia, va a estar cuestionando esto, y eso es importante, porque el que más objetivo es nuestra percepción de las cosas, nuestra toma de decisiones, en cuanto a de qué manera, y dónde aplicar el agilismo, va a ser mejor. Entonces, alguna de las preguntas relevantes que nos podemos hacer al respecto es, bueno, realmente hay, hay mejor valor de negocio, ¿no? O sea, si invertimos en esto, no es nada más hacerlo haciendo, ¿no? Que puede ser una razón, aunque para mí no es válida, voy a ser ágil porque todo el mundo lo hace, ¿no? Este, ¿qué valor me da? A nivel de negocio, ¿qué beneficio obtengo yo? Aplicando ágil, ¿no? Entonces, la información que les di anteriormente, lo que hemos discutido hasta ahora, son argumentos que pueden ser válidos, pero obviamente hay que apreciar, si es igualmente, qué medida es aplicable en mi industria en particular, o en mi empresa en particular, y esa evaluación debe ser hecha de manera objetiva, obviamente. ¿Qué es lo que se debe de hacer para que, para que ese valor de negocio, de hecho suceda? ¿Es una varita mágica? Definitivamente, ¿no? Entonces, requiere de inversión, y esa inversión, pues inversión en el tiempo, pues inversión a nivel de dinero, etcétera. Y de nuevo, es algo que depende de la naturaleza de cada negocio, el que hace lo mismo. ¿Qué cosas son las que pueden persuadir a los ejecutivos, y a los profesionales, en cuanto a qué son, cuáles son los pasos a tomar, ¿no? Y básicamente, pues esto tiene que ver mucho con el beneficio económico. Y el beneficio económico tiene que ver no solamente con dinero, el beneficio económico puede tener que ver con el incremento de calidad de vida, de las personas, puede tener que ver con el incremento de apreciación del cliente, porque eso puede atraer más clientes, etcétera. Y también, bueno, es cierto, es de hecho cierto, que produce mejor valor, o es el mismo valor, ¿no? O en qué casos sí, y en qué casos no, etcétera. Entonces, no me voy a enfocar en este momento a responder esas preguntas, porque de hecho es, este es algo que Bob Benzo va a tratar directamente durante la conferencia, pero lo que sí quiero remarcar aquí, es que es muy importante, que asegurarnos, que si bien nos está llamando la atención, y nos da curiosidad esto de Agil, pues el ver qué beneficio vamos a obtener, desde diversas perspectivas, y en la medida en la que esas puedan ser respondidas, entonces vamos a saber, vamos a poder tomar decisiones de una manera mejor, más. Y hay algo más, ¿ok? Entonces, tenemos Agil y Agil, tiene metodologías, tiene estructuras, hay, 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 este, formalizaciones y fundamentos a modo de manifiesto, etcétera. Pero eso no es todo lo que necesita el negocio, ¿ok? En, en la vida real tiene otros factores. Y eso, ¿qué nos dice? Bueno, pues por un lado, desde el punto de vista, tenemos, pues la parte estratégica, la parte táctica y la parte operativa. Las metodologías ágiles, que se enfocan en generación de valor, obviamente tienen que ver más con la parte operativa, que con la táctica y la estratégica. La parte de gestión, como Scrum, por ejemplo, pues tiene que ver más con la parte táctica, que con la parte operativa, o la parte estratégica, ¿ok? Scrum no me dice cómo entrar cosas, lo que hace es ayudarme con una forma de gestionar cómo voy a, cómo voy a fabricar la cosa. Entonces, es táctico, ¿no? Pero a nivel estratégico, ¿qué sucede? Entonces, hay, hay otros espacios importantes, ¿no? Desde el punto de vista del cliente, ¿de qué manera puedo yo realmente identificar a que realmente necesariamente? ¿De qué manera puedo descubrir nuevas necesidades del cliente para generar productos innovadores, ¿no? Por ejemplo, este, ¿de qué manera puedo tener un mejor entendimiento del mercado? y también mucho del cómo, ¿ok? A nivel estratégico se puede generar algo, vamos a decir, quiero hacer una apreciación de proyectos, o quiero generar el modelo de negocio de la empresa, o de una nueva área de la empresa, ok, eso es bueno saberlo, y ahí dice, bueno, es genial, es muy bueno que tengas un modelo de negocio, alright, pero, ¿cómo lo hago? ¿ok? y ese cómo es un espacio que estaba vacío, ¿no? y pues ha habido un desarrollo, básicamente, cuando estamos llevando a cabo actividades de negocio, algunas de ellas son más efectivas que otras, y esa efectividad tiene que detener mucho con la forma en la que las personas interactuamos, entonces, por ejemplo, si estamos en una reunión a nivel, digamos, de alta gerencia, donde se va a hacer una toma de decisiones bastante importante, reunimos a una serie de ejecutivos, estas personas son personas muy, muy ocupadas, tienen muchas cosas que atender, y no es extraño, ¿ok? que durante esa reunión, los ejecutivos, en adición a esta reunión, están también atendiendo otras cosas, respondiendo mensajes de texto en su celular, revisando cosas en su laptop, etcétera, y este tipo de comportamiento se ve también a nivel de gestión de proyectos, ¿no? o sea, no es algo que es exclusivo de alta gerencia, entonces, ¿qué sucede? bueno, sucede que como la atención de las personas no está 100% enfocado en la calidad que se va a llevar a cabo, la calidad y el resultado de esa reunión no es lo mejor que podría haber sido, entonces, bueno, pues, las dinámicas de alta colaboración son herramientas y técnicas que nos ayudan a poder generar mayor valor, típicamente en un espacio de tiempo mucho menor con mucha mejor calidad con una contribución mucho mejor de todos los participantes y les voy a dar algunos ejemplos, entonces, aquí tenemos un par de dinámicas, esta se le conoce como el faro, lighthouse, y esta nos permite entender cuál es el estado de algo y ese algo puede ser una organización, puede ser una empresa, puede ser un equipo de trabajo, puede ser un proyecto, ¿ok? y esta de la derecha nos permite saber, dada una cadena de valor, vamos a suponer que esta parte central fue ese desarrollo de software, esto sería todo lo que se sucede antes del desarrollo de software, comunicación con el cliente, generación de requisitos, diseño, etcétera, y lo que está aquí sería lo que sucede después del desarrollo de software, por ejemplo, verificación, pruebas internas, pruebas externas, liberación, producción, todo eso, y lo que nos indica, y eso sea una carita sonriente, o qué aspectos perjudican, que sea una carita triste, el flujo de valor, entonces, ¿qué sucede? que cuando tenemos un elemento que me ayuda a ver cuál es el estado de la organización, donde algo que está más arriba es algo muy bueno, y algo que está abajo es algo que está mal, es decir, por ejemplo, aquí dice definiciones, aquí dice comunicación, eso quiere decir que en esta organización, estas son cosas que no andan muy bien, y aquí, por ejemplo, dice enfoque a resultados, eso quiere decir que esta empresa, su enfoque a resultados está en buen estado, entonces, cuando tenemos esta información, y hacemos un estudio, de esta información, podemos ver un perfil de la empresa, y podemos saber cuál es su estado desde el punto de vista de servicios, desde el punto de vista de gestión de proyectos, desde el punto de vista de infraestructura, etcétera, distintos elementos, y esto nos ayuda a poder hacer tomas de decisiones estratégicas y tácticas, lo cual es genial, porque nos ayuda a mejorar la empresa, entonces, es algo muy importante, lo interesante es esto, hemos hecho evaluaciones, por ejemplo, evaluaciones para una de las cuatro empresas de telecomunicaciones más grandes de todo el planeta, hicimos una evaluación, para su departamento de sistemas, y solamente nos tomó un día de trabajo, en menos de un día de trabajo hacer estas dinámicas, y después fue como un día y medio hacer el estudio, para presentar la respuesta, lo que esta empresa se dio cuenta, cuando vieron los resultados, claro, el reporte es algo mucho más completo, nos metemos al elemento, nos metemos explicaciones, lo que a ellos les sorprendió, fue que con esta información, información que nos dieron, el descubrimiento que hicimos fue tal, que inclusive había aspectos, que para ellos eran confidenciales, y para nosotros, con la información que nos dieron, haciendo el análisis, salieron a flote, y para ellos eso fue algo sorprendente, y obviamente nos contrataron, porque dijeron, wow, cómo pueden ser tan efectivos, haciendo esto, y esto también se ha aplicado a otros niveles, por ejemplo, esta foto que ven aquí, es una foto, el ayuntamiento de la ciudad de San José, en California, la ciudad de San José, es la ciudad más importante de Silicon Valley, y lo que tenemos aquí, es a todos los representantes, de los distritos de la ciudad de San José, que son aproximadamente 250 personas, las reunimos, en una mañana, en un sábado, y en un espacio de tiempo, menor a 90 minutos, llevando a cabo, una dinámica de alta colaboración, las dinámicas tienen un sabor, un modo de operación, que simula juegos, de hecho, como ustedes lo ven aquí, esto parece más bien como un juego, pues igual aquí, entonces lo que hicimos, fue ponerlos a jugar un juego, que es similar a jugar monopolio, pero con la información, que logramos con el colectar, le pudimos dar el estudio, al alcalde de la ciudad de San José, y con eso, ellos pudieron, con un presupuesto limitado, comparado con los años anteriores, debido a la crisis económica, con ese presupuesto limitado, gracias a esta información, que se obtuvo, pudieron mantener la ciudad, en buen estado, y en algunos aspectos, de hecho, mejoró, la ciudad de San José, entonces, ¿cómo pudieron hacer eso, con menos presupuesto? Porque pudimos hacer un mejor estudio, y esto fue tan exitoso, que se ha hecho ya, durante seis años consecutivos, y de hecho, la persona que era, el alcalde de la ciudad de San José, es actualmente, es el gobernador de California, y él obtuvo, su supuesto actual, en buena parte, por esa labor tan fascinante, y tan buena que hizo, con la ciudad de San José, y esto fue clave, para ese éxito, entonces, esto es algo que hemos hecho, con empresas también, con bancos, con empresas de telecomunicaciones, de transporte, de aviación, etcétera, y aquí lo que tenemos, es a un grupo de personas, y esto incluye, a clientes, gerentes, técnicos, gente de pruebas, gente de diseño, etcétera, y están utilizando también, una dinámica de alta colaboración, que se llama K2, para generar requisitos, y lo que ellos hicieron, fue en un espacio, de 45 minutos, generaron cerca, de 160, requerimientos, categorizados, y priorizados, entonces, de nuevo, es algo, es algo muy efectivo, entonces, ¿qué tipo de cosas, se pueden hacer, con dinámicas de alta colaboración? Esta es una lista, no exhaustiva, pero como ustedes observan, permite llevar a cabo, actividades, que son importantes, para la empresa, para el negocio, y para el proyecto, que normalmente, no son cubiertas, por las metodologías ágiles, ok, entonces, de nuevo, lo que queremos, es que sea algo, que podamos hacer, a nivel de todo el sistema, entonces, eso, ¿qué quiere decir? Bueno, que debemos de, de enfocarnos, en valor, ok, debemos enfocarnos, en el aspecto humano, ese desenfoque, y lo que tenemos que hacer, es darnos cuenta, que las estructuras, y metodologías, son solamente, una par, de viaje, pero que no son, lo más importante, eso es solamente, la bicicleta, en la que nos subimos, o la motocicleta, en la que nos subimos, ¿no? Por lo importante, es, a qué destino, queremos ir, y por qué, queremos llegar, a ese destino, ¿no? Y de qué manera, podemos llegar, llegar allí, sanos y salvos, eso es lo que, se debe de perseguir, entonces, la premisa, de lo que quiero, que se lleven ustedes, hoy, de esta plática, es que el agilismo, no es, metodologías, no es, construcción de valor, ¿ok? El agilismo, es, de qué manera, podemos, mejorar, el valor, que obtiene el cliente, el valor, que obtiene la empresa, y al mismo tiempo, todas las personas, involucradas, todo el ambiente, es mejorado, ¿ok? Eso es lo que, se debe, lo que debemos, de prestar la atención, oye, si es Chrome, o XP, o Kanban, mañana, va a ser algo, enteramente distinto, entonces, las metodologías, y las estructuras, van a cambiar, pero, ese fundamento, no va a cambiar, y eso es lo más importante, ¿ok? Y, bueno, pues, esto es lo que, lo que les quería presentar, el día de hoy, espero que les haya sido útil, sé que es un enfoque distinto, y, pues, esto es exactamente lo que, lo que queremos cumplir, para que ustedes tengan ya una mejor perspectiva, tengan curiosidad de ir, y explorar, muchas más cosas, gracias. Muchísimas gracias, Maza, una excelente presentación, ¿tienen preguntas? Todavía tenemos algunos minutos, por favor, las pueden ir escribiendo, en el chat, Mónica Colombo, ¿podría recomendarnos, qué leer, para saber, más dinámicas, de alta colaboración? Sí, no hay, no existe un libro, que lo cubra todo, hay, hay varios documentos, pero digamos, lo, lo que es más conocido, es, hay un libro, el autor es Luke Hohman, y, su libro, se titula, Innovation Games, Juegos de Innovación, de hecho, Luke Hohman, es prácticamente, la persona, que red, esta práctica, de, de aprender, y hacer las cosas, a modo de juego, y digo red video, porque esta es la forma original, de aprender, nuestros ancestros, hace muchísimas generaciones, aprendían haciendo, no, no, no aprendían sentados, escuchando a alguien hablar, entonces está eso, existe también, lo que se conoce, como canvases, está el canvas, de modelo de negocio, el autor, el creador, del canvas, de modelo de negocio, es Alexander Osterwalder, y existen otros canvases, de hecho, nosotros, tenemos, un canvas de proyecto, que generamos, y, yo estoy por publicar, mi libro, para ver una, pre publicación, el próximo mes, y la publicación, ya, abierta, todo el público, va a ser en septiembre, en octubre, perdón, y, ese libro, se titula, Seriously, y ese libro, incluye, las dinámicas, que yo he generado, de hecho, las dos primeras, que vieron, la del faro, y la de la soga, son dinámicas, son dinámicas, ok, por aquí, había una, de Eduardo González, Bermúdez, que nos preguntaba, si recomiendas, utilizar más, el tablero de Kanban, que el de Scrum, durante Sprints, ya que no existe, control de Sprints, dentro de Kanban, ok, gracias, por la pregunta, no son, no son, fórmulas, mágicas, ok, no es correcto, decir, mira, haz esto, o haz aquello, lo correcto, es, depende, de cuál es, tu contexto, de veros, pero lo que sí, te puedo decir, es lo siguiente, Kanban, es un método, que te ayuda, a mejorar, algo que tú, ya tienes, ok, entonces, la ventaja, de eso, está en que, no va a reemplazar, nada, te va a ayudar, a mejorar, lo que tú, ya tienes, entonces, si tú, ya estás utilizando, Scrum, en algún lugar, tú puedes poner, Kanban, encima de Scrum, y mejorar, tu práctica de Scrum, mediante Kanban, pero si no estás, haciendo Scrum, y estás trabajando, de manera tradicional, puedes poner, Kanban, encima de tu gestión, y mejorar, tu gestión tradicional, y esto lo puedes aplicar, en TI, en software, en administración, recursos humanos, legal, etcétera, ok, no, es libre de contexto, entonces, Kanban, tiene esa ventaja, ok, y, ya nos pusieron, varias preguntas, un segundito, resulta, perdón, este es de Rafael Morales, resulta útil, aplicar Scrum, y XP, en un equipo, de dos personas, y, de hecho, lo puedes aplicar, en equipo de una persona, entonces, lo que tienes que asegurarte, es, de, no aplicar, aquello que es bagaje, no, aquellas cosas, que sean redundantes, o que hacen, que su trabajo, sea menos efectivo, no lo apliquen, pero, lo que les beneficia, definitivamente, si apliquen. Perfecto, y, otra pregunta, Carlos Pérez, ¿cuál sería tu mejor argumento, doctor, para convencer a un directivo, de ser ágil, en su empresa? Ok, bueno, esto lo hago, casi todos los días, entonces, no es una pregunta difícil, la pregunta fundamental, es, desea, desea usted, que la economía, de su organización, mejore, que los clientes, estén más satisfechos, de tal manera, que, haya mayor retención, y que podamos, crecer en negocio, si la respuesta, a esas preguntas, es sí, entonces, va a, este, por lo menos, considerar ágil, y, y darle un vistazo, entonces, ahora bien, voy a, la respuesta, un poco, olvídate, de que sea, el director, de la empresa, a cualquier nivel, a nivel de ejecutivo, o a nivel de cliente, el mejor argumento, que podemos presentar, es un argumento, económico, en el momento, que ellos vean, que hay una ventaja, económica, de hacer algo, entonces, hacerlo, y, lo que ya, es más que nada, enfocarme, en esos beneficios, y no enfocarme, en el nombre de Scrum, o el nombre de Agil, o el nombre de Canvan, o el nombre de XP, porque, últimamente, a esos niveles altos, no les interesa, a ellos no les importa, si vas a resolver, el problema del universo, con, con energía, de fusión nuclear, o si lo vas a hacer, con un palillo, lo que les interesa, es que se haga, y que se haga, bien exitoso, entonces, el enfoque es en eso, al final, de todos los, el momento, si eso le puede decir, ah, por cierto, a esto le llamamos Scrum, o a esto le llamamos Agil, o lo que sea, entonces, bueno, qué bueno, le puede ser llamado, Mickey Mouse, y igual, no, entonces, debemos de enfocarnos, en aquello, que es el valor, ok, perfecto, ah, al parecer, son todas las preguntas, hasta el momento, doctor, muchísimas gracias, por la presentación, les recuerdo, que, si quieren saber, más de Agil, de metodologías, como esta, y de obviamente, ver la presentación, del doctor Massa Maeda, Assistant and Agil Conference, va a ser en la ciudad de México, del 7 al 9 de septiembre, ahí les puse, la dirección, www.agilconference.cutter.mx, ahí pueden encontrar, toda la información, la agenda, los expertos, que van a estar, los talleres, que se van a impartir, las conferencias, por favor, dense una vuelta, por el sitio web, para que, conoce hermanas, más acerca del programa, doctor Massa Maeda, muchísimas gracias, por su tiempo, le gustaría agregar, algo más, pues, bueno, solamente un par de cosas, primeramente, agradecerle mucho a su buen grupo, por la oportunidad de hacer esto, a ustedes, por haber estado, aquí, y por escucharme pacientemente, y la segunda nota, es, enfóquense, en valor, enfóquense, en economía, y, y hagan que las decisiones, que van a tomar, estén dirigidas, estén basadas, en esos argumentos, perfecto, muchísimas gracias, doctor Massa Maeda, mi nombre es Hilda Ramírez, a nombre de Software Guru, les agradezco, que hayan asistido, a este webinar, en breve, vamos a compartir, la presentación, y este video, también lo vamos a compartir, en el canal de YouTube, de Software Guru, por el momento, sería todo, que tengan un excelente día, y los esperamos, en la próxima edición, de los webinars, hasta luego, gracias.